En su comunicado de ayer dijo Dolores de Cospedal una cosa que es cierta, dijo las conversaciones de Villarejo con mi marido o las de su marido con Villarejo no aportan nada a ningún proceso judicial en marcha. Es verdad, son conversaciones del año 2009, cuando estaba comenzando la investigación aquella de la Gürtel, son conversaciones del 2009 que conocemos ahora cuando ya se ha emitido, fíjense, la primera sentencia, las primeras sentencias condenatorias sobre el caso y cuando una de esas sentencias sirvió de palanca o de detonante para la moción de censura que apeó a Mariano Rajoy del gobierno y apeó de rebote a la propia Cospedal de la Secretaría General del Partido Popular. Pero claro, el hecho de que no afecten a procesos judiciales ya ventilados no significa que carezcan de interés, porque es interesante saber qué se movió en la trastienda, en todas las trastiendas, en aquellas fechas y en las fechas siguientes y en las fechas anteriores y en los años siguientes a 2009 y lo que se pueda estar moviendo en la trastienda también a día de hoy. Es interesante para conocer con más propiedad, con mayor precisión, qué clase de relaciones son esas que mantuvieron o igual mantienen dirigentes políticos de peso, algunos dirigentes, con actores muy principales de investigaciones judiciales, con los policías, con los fiscales, con los jueces que las dirigen. En su comunicado de ayer sostuvo Cospedal que en las conversaciones difundidas Villarejo contaba a un particular, su marido, el de ella, lo que él consideraba, lo que Villarejo consideraba que estaba ocurriendo en asuntos que afectaban a personas vinculadas al PP. Esta es la literalidad del comunicado de ayer, que es por cierto todo lo que Cospedal hasta este momento ha querido decir al respecto. Bueno, hoy sabemos, lo venimos contando desde las seis en punto en este programa, que además del particular con el que Villarejo conversaba, hubo también una no tan particular que era ella, la secretaria general del partido. Al menos en una ocasión fue ella quien habló directamente con Villarejo, cara a cara, mano a mano, en su despacho de la sede nacional del PP, sobre esos asuntos que afectaban a personas del partido. Esta es la noticia de hoy, la secretaria general conoció al comisario Pepe Villarejo en su despacho de Génova 13 en el mes de julio del año 2009, a donde acudió el policía con el arma más querida de este comisario, que es la grabadora. ¿Perdón? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada, encantada, muchas gracias. ¿Un café o algo? Sí, un café o algo. Este hombre le daba al rec a grabar mucho antes de verse con la persona a la que quería grabar. Por eso la cinta recoge desde el momento en el que están esperando a que Cospedal le reciba a López del Hierro, el marido y a él, al comisario, hasta que termina esa reunión. Hasta ese día, Villarejo solo había tratado con López del Hierro, con el marido, que es quien hace de introductor para esta cita, es quien la organiza. Cita muy discreta, bueno, más que discreta, casi casi clandestina, porque es el señor López del Hierro, el marido de Cospedal, quien queda antes con el comisario Villarejo, y le ofrece recogerle en un coche con las lunas tintadas y entrar a la sede del PP por el garaje, subir de ahí en el ascensor a la planta séptima para que nadie pueda verle. Te recojo en un coche con las lunas tintadas, entramos ahí por el garaje, y ya subimos al despacho de... Entramos por el garaje, subimos arriba, no te ve nadie, y esto es lo que hicieron en efecto, esto es lo que hicieron, entran por el garaje, suben a la planta donde tiene su despacho Cospedal, tal es la obsesión del comisario, porque nadie le vea que Cospedal le tranquiliza, explicándole que la planta está vacía, porque están de obras en la sede del PP, y que la planta solo la están utilizando Mariano y ella, y ese día Mariano no está. No, es que no hay nadie ahora, porque como estamos por el año de verano y esta planta está en obras, pues aquí no hay nadie, aquí estamos solo Mariano y yo, y ahora no es paz, o sea, no hay nadie. No te preocupes, no hay nadie. Tengo la asustación de que yo soy muy mayor, y mucha gente ya no me... Hay mucha gente ya que no me conoce. Esario bromea, hay mucha gente que ya no se acuerda de la cara que tengo. Bueno, terminada esta cita, Cospedal pide a su secretaria que llame al ascensor para que puedan abandonar la sede de nuevo por el garaje y con la misma discreción. ¿De qué hablaron Cospedal y el comisario Villarejo? Continuará. La información la ha difundido esta mañana moncloa.com, las grabaciones, el confidencial. Moncloa.com lo que todavía no difunde es lo que hay entre el encantada a un cafelito y él llama al ascensor que se van. Lo que hay en medio es la conversación. Y está todo grabado también. Dice usted, ¿acabará saliendo? Pues ya le digo yo que sí. Hoy el diario El País, que publica una información respecto de esta reunión, hoy el diario El País lo que cuenta es que en esa conversación, no sé si el país tiene también la grabación de la... Pero parece que información tiene. El País dice que Cospedal en esa conversación con Villarejo le pregunta qué información tiene la policía sobre Bárcenas, el tesorero del partido, y sobre otras personas del PP madrileño. Y Villarejo pues le cuenta. Villarejo le dio contar lo mismo que decía en la grabación de ayer hablando con López de Hierro, que hay chicha en lo de Bárcenas, que hay más información de la que él cree. Bueno, una semana después de esta conversación, Bárcenas dimitió como tesorero del PP. A pesar de la resistencia que había puesto él mismo, con la bendición hasta ese momento de El Barba, o sea, del señor Rajoy. Y a partir de ese momento es cuando empieza la guerra entre Cospedal y Bárcenas. Bárcenas quejándose a Rajoy de que Cospedal no le defiende y todo aquello. Bueno, ayer dijo la señora Cospedal en el comunicado que la trascendencia que se le quiere dar a estas grabaciones lo que está buscando es cubrir el hecho de que personas del actual gobierno negaron hasta tres veces conocer al comisario Villarejo, cosa que ella no ha hecho. Se refería a la ministra Delgado, obviamente, que tuvo que corregir, es verdad, su versión sobre el comisario. La ministra Delgado, de quien dijo Rafa Hernando, portavoz, exportavoz del Partido Popular en el Congreso, que la ministra era rehén de sus relaciones con las cloacas. Es probable que a Villarejo no le haya agradado mucho escuchar a dirigentes del PP refiriéndose a él como las cloacas, viendo ahora la relación que tenía con algunos altos cargos del partido. Defina usted relaciones y defina usted cloacas, claro. Bueno, aquí el asunto, nueve años después, no es si uno o una, en este caso, conocía a Villarejo, porque a este señor al final le conocía medio Madrid, por lo que se va sabiendo, ¿no?, sino cuánto se le conocía, cuánto se le trataba y con qué intención se cultivaba la relación con Villarejo. No hay mayor problema en invitar a un comisario, a un funcionario de policía que quiere charlar contigo. Hombre, si empieza a verlo, si la intención de quien recibe al comisario es obtener información confidencial de investigaciones judiciales que afectan a su partido, sabiendo que ese comisario que facilita la información incumpliendo sus obligaciones de preservar la confidencialidad, va a querer obtener algo a cambio de facilitarla. Y sería interesante saber si, además de este contacto-contacto de julio del año 2009, cuando Cospedal conoce a Villarejo, si después de eso hubo más o no. Bueno, tanto la comida del Riancho como esto de López del Hierro y de Cospedal es de hace nueve años. Pero luego los años, claro, han ido pasando y el comisario ha seguido en activo, y con la grabadora del tiempo. En el 2009, en el 2010, en el 2011, en el 2012. Al menos siete años más, grabando, negociando, investigando, y reuniéndose con gente importante. Ayer nos preguntábamos aquí a esta hora, es que hay otra información ahí en Voz Populi, que dice que Villarejo se enemista en el año 93 con el Ministerio Interior porque le deben, dice él, 80 millones de los fondos reservados que le habían prometido darle por haber espiado, pinchar el teléfono, a Jesús Cacho y a Pedro J. Ramírez. Y otros trabajos atípicos, digamos. Que como le deben dinero, él advisa de que deberían saldar cuanto antes esa deuda. En fin, cosas que van a seguir saliendo. Ayer nos preguntábamos aquí a esta hora, usted se acordará, ¿cómo reaccionarían el PP y el PSOE a la nueva entrega de las grabaciones? Dado que el primero, el PP, dio enorme gravedad a lo de la ministra Delgado, rehén de las cloacas, y dado que el segundo, el PSOE, se negó, diciendo, este es un presunto delincuente que quiere chantajear al Estado, se negó a dar validez alguna a cualquier cosa que procediera de la factoría Villarejo. Bueno, ayer el PSOE empezó la jornada fingiendo ser coherente con su doctrina de hace un mes. No les merece ningún respeto, no le dan ninguna veracidad a las grabaciones. Estas grabaciones ilegales, la verdad que no nos merecen. Demasiado respeto. Pero de inmediato, añadió el Partido Socialista, la portavoz de su comité electoral, que las grabaciones prueban que existe una trama de complicidad para favorecer al PP. Lo que hemos conocido hoy es una situación reiterada de entendimiento y complicidad para influir sobre la investigación policial, para influir sobre la acción de la justicia, y para reclamar un trato de favor hacia el Partido Popular. Ahora, ¿en qué quedamos, no? ¿Tiene valor lo que aparece en las grabaciones o no lo tiene? ¿Demuestra o no demuestra? El PP, tan activo en la exigencia de explicaciones a la ministra de Justicia, al PP ayer le pareció más que suficiente el comunicado de Cospedal. Fíjense que el PP ayer podía, el PP de Pablo Casardo, podía haberse limitado ayer a decir, oiga, esto del marido de Cospedal, que lo explique el marido, que lo explique Cospedal. El nuevo equipo de Génova es tan nuevo, tan nuevo, que casi no había nacido en 2009, bla, 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 ya sabe usted, eran otros tiempos. Nosotros nos remitimos al comunicado que ha hecho público la señora Cospedal, y realmente no estamos ni mínimamente preocupados por las grabaciones del señor Villarejo, ni las supuestas revelaciones. Pero cayó en la tentación la portavoz del PP ayer, la señora González, de añadir que si estas grabaciones salen ahora, atención, es para eclipsar que la Fiscalía presentó sus conclusiones en el juicio de los ERE. ¿Cómo no lo habíamos pensado? Cuando la Fiscalía Anticorrupción ha decidido mantener la petición de penas de seis años de cárcel para José Antonio Griñán y de diez años de inhabilitación para Manuel Chávez, se tenga conocimiento de estas grabaciones supuestas, tenemos la sensación de que existe una coincidencia entre una noticia y otra. Una coincidencia, porque ayer la Fiscalía confirmó sus conclusiones sobre Chávez y Griñán, en efecto, ha mantenido el criterio que ya tenía la Fiscalía. Para Chávez, inhabilitación por malversación, para Griñán por prevaricación, para Griñán además la malversación. Mantiene el criterio, la noticia habría sido que la Fiscalía cambiara el criterio. Terminado el juicio, mantiene las acusaciones. Cuando en la búsqueda de un salvavidas se recurre a esto tan manido de la cortina de humo, la jugada suele salir regular. Porque al día siguiente te sacan toda la parrafada de Villarejo y Cospedal en su despacho y no hay Fiscalía de los ERE que te sirva como el pulpo de animal de compañía.